Distinto a lo del lunes, más allá de que el resultado es el mismo. Sí, creo que hoy se entró con otra omensividad. Fue un final en el último minuto cerrado. No pudieron sacar la diferencia, creo que lo sacaron el lunes. A pesar que no fue la mejor noche en la ofensiva. Así que ahora, bueno, estar tranquilo y trabajar en la mejora ofensiva para poder trabajar bien el local. Pero todavía no salió nada. Si haces el balance de lo mejor del otro día y lo mejor de hoy, daría la sensación de que el problema pasa a estar en el ataque más, ¿no? Sí, yo creo que el primer partido, cuando salió nada en la ofensiva, se esperaba un poquito adelante y con un equipo como Regata creo que se paga caro. Hoy, por suerte, jugamos más concentrados en defensa a pesar de que no salió la ofensiva. ¿Por qué esa irregularidad tan grande igual? No sé, creo que un poquito de ansiedad, que tuvimos un playoff bastante duro el anterior y creo que fue una descarga. Así que bueno, hoy, por suerte, creo que hoy fue el primer partido de la final que pudimos trabajar algo similar a lo que queríamos nosotros, lo que vinimos haciendo durante el año. Regatas hoy también lo dominó en el íntimo. O sea, no también, pero tuvo un juego interior que no habías por ahí tenido el otro día. Sí, creo que los internos de la regata vienen haciendo un buen trabajo. Están agarrando una cantidad de rebote importante que creo que es una de las cosas que hay que corregir lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!